Pase lo que pase, la vida sigue. Esta frase, dicha de una manera tan simple y directa, encierra una profunda enseñanza estoica que nos invita a reflexionar sobre la impermanencia de las cosas y la necesidad de adaptarnos y seguir adelante sin importar las circunstancias. El estoicismo es una filosofía que nos invita a vivir de acuerdo con la naturaleza y aceptar con serenidad los avatares de la vida. El estoico entiende que todo en el universo está sometido a un constante fluir y cambio, y que nuestro control radica no tanto en lo que nos sucede, sino en cómo elegimos responder ante ello. Aceptar que, pase lo que pase, la vida sigue, implica reconocer que hay eventos en nuestra existencia que escapan a nuestro control. Podemos hacer planes y establecer metas, pero en última instancia, el futuro es incierto y a menudo nos enfrentamos a situaciones imprevistas y desafiantes. Sin embargo, la clave está en comprender que la vida no se detiene por nuestras dificultades y que, de hecho, es en esos momentos donde tenemos la oportunidad de crecer y reinventarnos. A veces, las personas se aferran a las tragedias y adversidades que han experimentado, creyendo que estas circunstancias definen su identidad y determinan su felicidad futura. Sin embargo, el estoico entiende que los acontecimientos externos no deben tener un poder tan inmenso sobre nosotros. Si bien es natural sentir tristeza, dolor o frustración ante situaciones difíciles, no debemos permitir que estas emociones nos consuman por completo. Es en nuestra capacidad de aceptar y adaptarnos a las circunstancias, por muy desfavorables que sean, donde encontramos la verdadera fortaleza y resiliencia. Como seres humanos, tendemos a apegarnos a la comodidad y la estabilidad, y cuando nos enfrentamos a la adversidad, luchamos por mantenernos en nuestra zona de confort. Sin embargo, el estoico comprende que el cambio es inevitable y necesario en nuestra vida. Nos anima a ver los obstáculos y desafíos como oportunidades para crecer y evolucionar. No importa cuán oscuro sea el presente, siempre hay una luz al final del túnel, y nuestra actitud y determinación determinarán nuestra capacidad para encontrarla. Además, la frase, pase lo que pase, la vida sigue, nos recuerda que, aunque podamos estar atravesando por momentos difíciles, la vida no se detiene ni espera a que resolvamos nuestros problemas. Los días continúan transcurriendo, el mundo sigue girando y debemos seguir adelante. Por supuesto, esto no significa ignorar nuestras emociones o pretender que todo está bien cuando no lo está. Se trata más bien de encontrar la fuerza interior para perseverar, aprender de nuestras experiencias y encontrar nuevas formas de seguir adelante. Aprender a adaptarnos y fluir con los cambios, nos permite aprovechar las oportunidades de crecimiento y superación personal. La vida está llena de incertidumbre, pero también de posibilidades y momentos de felicidad. Nuestra tarea es aceptar lo que no podemos cambiar y enfocarnos en lo que sí podemos controlar, nuestra actitud y nuestras acciones. Así, podremos abrazar cada momento como una oportunidad para aprender y evolucionar, recordando siempre que, sin importar lo que ocurra, la vida sigue y nosotros debemos seguir adelante. Gracias si has llegado al final del vídeo, te pido que consideres suscribirte al canal para no perderte futuras publicaciones, y que compartas en la barra de comentarios tus pensamientos sobre el tema que hemos tratado. Amor Fati, estoico. ¡Gracias!